¿Qué es el filtro de la salud? ¿Cuáles son las recomendaciones para los pacientes o los derechohabientes que piensen que están contagiados? Es muy importante ver la definición racional de casos sospechosos. Un caso sospechoso es aquel que presente fiebre o tos y algunos de los signos y síntomas como son dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor muscular, cuerpo cortado. Si presentan esto, que son síntomas de una enfermedad respiratoria, más el antecedente de haber viajado 14 días previos a los países como son China, Japón, Singapore, Corea del Sur, Alemania, España, Italia, Estados Unidos, especificando Washington, Nueva York y California, entonces ellos sí son un caso sospechoso o que no hayan viajado, pero tengan enfermedad respiratoria y que sean contacto de un caso confirmado o un caso en estudio, también lo hacen caso sospechoso. Si reúnen estas características, lo recomendable es acudir a la unidad de atención. En caso de que no, ahorita les estamos recomendando que todos estos respirados comunes sean atendidos en casa. Los pacientes que vayan a venir a la unidad de salud, sí les recomendamos que vengan sin acompañante, que no sea que sea una persona de la tercera edad, que no traigan niños al hospital. Lo que queremos es evitar aglomeraciones. Nos están llegando a las unidades médicas, trabajadores de empresas y te digo que cuando vienen son más de 100 y les están pidiendo que si no les tomamos la muestra no nos van a dejar entrar a trabajar. Esta información está incorrecta. Solamente a aquellos que cumplan con la definición de un caso sospechoso les vamos a tomar la muestra para COVID-19. Las empresas, por favor, les pedimos que no los estén enviando por estas constancias. Ahorita lo que estamos tratando es de limitar o evitar la transmisión del virus y aún estamos en una etapa donde hay casos importados. Todavía no estamos en una transmisión comunitaria. Entonces no tienen por qué venir por ninguna constancia. No, no es necesario. Si tienen síntomas respiratorios lo que podemos hacer es una revisión médica, pero no a todos se les está aplicando la prueba. Únicamente a aquellos que cumplen como casos sospechosos. ¿Algo más, doctor? Reforzar lo que es higiene de manos, por favor. Si están en la calle, regresan a casa, inmediatamente lavar con agua y jabón. El lavado de manos que duraría al menos 20 segundos. La limpieza en casa la pueden hacer con los desinfectantes que acostumbran. O si usan cloro, que sea la división de un cuarto de taza de cloro en cuatro litros de agua. Lavar las manos antes y después de ir al baño o antes de comer. También si van en un transporte público, al salir de transporte lo recomendable es usar alcohol gel. Si no hay agua y jabón para hacer la higiene de manos. Esta es una enfermedad que se le resulte de persona a persona por contacto cercano. Esto quiere decir que si una persona infectada, todo se huestornuda por medio de esas gotitas. Si tiene la persona menos de dos metros, la puede contagiar. Entra por vía respiratoria. Puede entrar el virus por la nariz, por la boca, incluso por los ojos. Entonces tenemos que tener estas medidas de higiene, de estar evitando tocarnos nariz, boca, ojos. Y sobre todo la higiene de manos. Mira, te digo que estamos en una fase donde no hay transmisión comunitaria. De preferencia lo que le decimos es que si no tienen por qué salir, no salgan de casa. Esa es la forma en que vamos a limitar el contagio. Nosotros no podemos saber si en la playa una persona con síntomas o en periodo de incubación. Entonces, si no tienen que salir, pues de preferencia no salgan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!